A las muertes diarias que está provocando el ébola en Sierra Leona se suma la estigmatización de ese pueblo y el efecto devastador que tiene la epidemia en la economía del país. De las ocho aerolíneas que venían a Sierra Leona solo quedan dos. El sector turístico afronta una amenaza de ruina total y en general todas las actividades económicas del pueblo se han reducido de forma drástica a causa del ébola. Las escuelas y universidades siguen cerradas. Solo la producción minera continúa su curso normal y previsiblemente, dada la reducción de ingresos que sufre el gobierno, marcharán viento en popa los grandes proyectos agrícolas de biocombustibles que desarrollan con exoneraciones fiscales varias firmas extranjeras. En la mayoría de los lugares, las necesidades básicas para poder vivir una vida normal están ausentes. No tenemos agua. Aquí donde vivimos, que es el centro de la ciudad, no hay fuente de agua potable. Frederica es la dueña de este pequeño taller de diseño de moda donde trabajan 25 personas. Vivimos en una economía de subsistencia. Trabajamos para poder comer, no podemos ahorrar ni hacer grandes inversiones. Quiero decir, simplemente existimos. A causa del ébola, las fiestas y los encuentros públicos se han reducido a la mínima expresión y su cartera de pedidos ha caído en picado. Las mujeres, empresarias de pequeña escala en Sierra Leona, sufren el impacto de la devastación que causa la epidemia en un medio ambiente no debidamente saneado. Nada funciona. Los negocios son cada vez peor. Nadie compra ya mercancía como la que yo vendo. Creo que todo el mundo se concentra en la comida. Abrimos la tienda por la mañana y cuando la cerramos al final del día no ha pasado nada. Según Stifelin, el pueblo está confundido y asustado. Bajan los ingresos, suben los precios y además el pueblo de Sierra Leona hace frente a la estigmatización de políticas de otros países, cuasi paranoicas que tratan de matar mosquitos a cañonazos. Desde Freetown, Oscar Repelde para Telesur.